Y una inversión de más de 3.000 millones de pesos se permitió concretar un nuevo centro cultural en la comuna de Arauco. Este edificio es innovador en varios aspectos y contempla un teatro y una biblioteca abiertos a toda la comunidad. Así lucen las instalaciones del nuevo centro cultural de Arauco. 1.400 metros cuadrados en que destaca su salón principal, con butacas retráctiles, la biblioteca y un patio techado de alto estándar. Son también características de este recinto que tuvo una inversión de más de 3.400 millones de pesos y que tras un año y medio de trabajos reemplazan los que resultaron destruidos por el terremoto del 2010. Una de las decisiones de arquitectura más importantes y de manera de integrar a la comunidad y de integrar a la ciudad de Arauco a este nuevo lugar fue levantar la biblioteca y generar esta transparencia que se ve desde el patio interior hacia la calle. Teniendo este espacio, obviamente que vamos a tener un trabajo ya más minucioso, con más tranquilidad y poderle ofrecer algo más así a los niños, a los jóvenes de la comuna. Denominada oficialmente Biblioteca Pública de Arauco con salas para actividades culturales, la idea de este espacio surgió en el 2010. Tras el 27F, el municipio junto a los vecinos formaron una alianza con la empresa Arauco y algunos clientes extranjeros. Fue así como el proyecto se convirtió en realidad y hoy este espacio se alza como un lugar de encuentro y cultura abierto para toda la comunidad. Aquí la madera es un elemento fundamental que busca integrar el edificio a su entorno. Para nosotros no solamente es un orgullo, sino que también una responsabilidad haber participado con nuestros materiales en la construcción y también haber recibido el apoyo de clientes nuestros que hicieron aportes económicos después del terremoto. Por lo tanto es un motivo de mucha alegría porque se está consolidando un paso más de una nueva comuna de Arauco en una nueva región del Bío Bío que deja atrás los recuerdos del terremoto del 2010 y que se abre al nuevo mundo, a un mundo donde la madera se destaca como elemento característico de la región. El Centro Cultural cuenta con elementos innovadores como un teatro para 250 personas. Este espacio a su vez tiene un sistema de butacas retráctiles que permite convertir este espacio en un gran salón. También cuenta con una biblioteca completamente equipada, tres salas multiuso, una cafetería y un gran patio interior abierto al tránsito peatonal.